Hola, yo soy Ana Regina Segura, soy la jefa de área de desarrollo rural y seguridad alimentaria y nutrición de la Agencia de Trabajo en el Departamento de Cooperación Sectorial. Soy Begoña Fernández y soy responsable de proyectos en la OTC de Colombia. Y tanto en Colombia como en mi experiencia anterior con la EFI, que fue en Nicaragua, he trabajado los temas siempre vinculados a desarrollo rural, sobre todo. Sí, mi nombre es Juan Arroyo, soy responsable de programas en la Oficina Técnica de Cooperación en estos momentos en Ecuador. Sí, soy María Rey, responsable de proyectos, sector productivo y medio ambiente en la Oficina de Cooperación Española en Haití. Soy agrónoma. Yo soy Mercedes Alonso Segoviano, estoy como responsable de programas actualmente en Colombia desde hace ocho meses. Anteriormente había estado como responsable de programas y responsable de seguridad alimentaria en Bolivia durante cinco años y medio. Yo estoy en la Agencia desde diciembre de 2009, trabajando en el Departamento de Cooperación Sectorial. Y antes, como 10 o 12 años anteriormente, tuve relación de trabajo con la Agencia también a través de la institución en la que yo estaba, porque era la que coordinaba todos los cursos TIFTE que hacía y en aquella ocasión, una vez al año, viajaba a cada uno de los centros de formación de la cooperación española en América Latina. O sea que ya tuvimos ahí un cierto contacto anterior. Sí, mi experiencia en Centroamérica fue más pegada a temas de desarrollo rural, de desarrollo productivo, también vinculado a temas de seguridad alimentaria. Y ahora en Colombia es más un abordaje desde lo territorial, de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo local, territorial, de una manera más amplia y más integral. Bueno, la experiencia es durante toda tu carrera profesional destinado en países en vías de desarrollo. Siempre tienes una relación directa con un amplio sector, por su definición, como es el desarrollo rural, la seguridad alimentaria. Y la experiencia es de gestión directa o indirecta de todos los programas que hemos tenido en nuestros diversos destinos en el exterior. Sí, bueno, yo llevo 10 años trabajando en agricultura y desarrollo rural, principalmente con otros organismos de investigación y con la FAO y otras organizaciones en distintos países de América Latina y a través de mi carrera profesional siempre he estado en contacto y he conocido otras actividades y proyectos que la Agencia Española de Cooperación realizaba en este sector. Sin embargo, a trabajar directamente con la agencia empecé solamente desde octubre del año pasado. Mira, yo toda mi vida profesional, soy ingeniera agrónomo, he estado toda mi vida profesional trabajando en cooperación, no con la agencia, pero sí con ONGs, y desde hace 15 años con la agencia como responsable en los distintos puestos de seguridad alimentaria, desarrollo rural, desarrollo productivo. En Bolivia era la responsable del sector y coordinaba no solo las actuaciones de la ESI con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, sino también coordinábamos una mesa de actuación con las ONGs que trabajaban en este sector. Entonces era un trabajo de interacción, gobierno, ONGs, españolas y sus socios locales con la ESI que ha sido bien interesante. ¿Qué es lo que ha hecho desde que yo llegué y por la importancia que ha tenido desde el punto de vista de cómo se ha vivido ese enfoque? Yo creo que es el enfoque de derechos y sobre todo trabajar como una señal de identidad el derecho humano a la alimentación. Pienso que es uno de los pocos países en el mundo que tiene esa señal de identidad, junto con Alemania y creo que Noruega, y luego toda la campaña que también hace la sociedad civil en este ámbito nos posiciona como líderes defendiendo el derecho a la alimentación. Sí, yo creo que la agencia tiene un recorrido y una trayectoria interesante en los temas de seguridad alimentaria, pero también con ese enfoque de derecho a la alimentación, que yo creo que ha sido un referente. Y a mí me gusta mucho, ya aterrizándolo particularmente al trabajo que ahora mismo estoy viendo y que estamos haciendo en AECID Colombia, por aterrizarlo también al ámbito más latinoamericano, más global y al más particular de país, un link interesante entre todos los temas vinculados a desarrollo rural y construcción de paz, por el contexto particular colombiano, pero porque yo creo que es un eje también fundamental en cualquier contexto para evitar los conflictos territoriales. Entonces, esa intersección me parece también muy interesante y creo que ahí tenemos también un... vamos acumulando un recorrido, una experiencia interesante. Yo siempre he considerado muy relevante, más allá de la importancia que tienen líneas que han sido priorizadas, como la nutrición o la seguridad alimentaria. En ese sentido, todas las iniciativas, proyectos o programas que hemos tenido relacionadas con la pesca, con la pesca artesanal, con la investigación de los recursos marinos, siempre hemos resultado especialmente interesantes por los impactos sobre los niveles de seguridad alimentaria e incluso de generación de ingresos para las poblaciones objetivo. Bueno, yo voy a contar un poco lo que mi experiencia, que es reciente con la Agencia de Cooperación Española. Bueno, me parece muy relevante el trabajo que se ha hecho de mi experiencia anterior con la FAO en el sector de seguridad alimentaria en Latinoamérica y en el derecho a la alimentación y en Haití, en mi trabajo actual, tenemos un trabajo muy relevante en el sector de pesca, de pesca marina y de apoyo a los pequeños productores pesqueros en el área de pesca artesanal en Haití, con el Ministerio de Agricultura haitiano. Pues creo que esta mirada tripartita, la facilidad que tiene la ESI de jugar un papel facilitador de relaciones entre lo macro, las políticas públicas que apoyamos a los países donde trabajamos y esta articulación con el nivel micro que las ONGs trabajan y podemos hacer de cadena de transmisión. Entonces, para mí, esa articulación que hemos jugado, la hacemos ahora en Colombia, hemos estado haciéndola en Bolivia, me parece un valor añadido de la ESI bien importante. Sí, hay una que me llamó mucho la atención y que además está muy ligada a una de las necesidades que pienso que tenemos en este sector, que es el definir nuestros términos con los que hablamos y utilizamos, definir qué entendemos por cada una de las cosas que decimos. En concreto, lo llamativo de este tema fue en una reunión hace unos meses, en Costa de Marfil, era una reunión de ministros de Agricultura de la CDAO, a la que yo asistí. En un momento determinado, los ministros estaban defendiendo cómo ellos entendían el término de soberanía alimentaria y la ministra de Agricultura de Cabo Verde hizo una defensa de que ellos, como un país pequeñito, siendo una isla, con unas condiciones climatológicas y geológicas especiales, pues tenían una serie de dificultades a la hora de producir y entonces habían pensado que la forma de defender su soberanía alimentaria pasaba por comprar tierras, el gobierno caboverdiense, en Paraguay. Con lo cual, a mí me sorprendió mucho cómo para un mismo término tenemos concepciones tan diferentes, ¿verdad? Esa es una anécdota que creo que llama mucho la atención en este sector. Sí, pues mira, de la experiencia en Bolivia, como todo el mundo sabe, mayoría de población indígena y nuestros programas en este sector de seguridad y desarrollo rural, seguridad alimentaria y desarrollo rural, son fundamentalmente con población indígena. Entonces, las primeras veces que vas a las reuniones con las instituciones, las autoridades de las organizaciones indígenas, tienes que acostumbrarte a sus ceremonias, a sus procedimientos de celebración con la Pachamama y tal, estamos hablando de población aymara, estamos hablando de donde nosotros tenemos priorizadas las actuaciones. Y para mí era muy curioso el pasar media hora, una hora, en esas celebraciones y en esas mesas con todos los indígenas al principio, que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Luego ya te acostumbras y lo haces con ellos, pero esa necesidad de ponerte en la piel de otros y de intentar entender otras culturas, para mí ha sido un aspecto fundamental. Pues mira, yo sugiero a una persona que iba a venir a este encuentro aquí en Bolivia y por una serie de problemas de agenda le fue imposible estar aquí, pero que hubiera sido muy interesante su aporte en el sector y en su ponencia sobre inversiones responsables en agricultura. Esta persona es Alfonso Pino, que es el subdirector general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación de España. Sería interesante si en algún momento se pudiera entrevistar, opinarle algo de ese tema para ampliar. Claro, es que hay muchos posibles actores interesantes. Entonces, no te daría un nombre ahora, pero sí estoy pensando eso, alguien que pueda un poco hablar o con quien pudiéramos profundizar un poco la importancia de ese link entre paz, territorio y los temas de desarrollo rural y seguridad alimentaria, derecho a la alimentación. En el país que trabajo dentro del sector de desarrollo rural, bueno, sí, podría... Me resulta especialmente interesante en estos momentos, dentro de un convenio que tenemos en asociación con una ONG española que se llama Manos Unidas, Sería interesante posiblemente contactar con su director del convenio sobre el terreno, Carlos, porque es un convenio muy interesante en cuanto a los componentes de desarrollo comunitario en base al turismo rural, que por ejemplo creo que es una faceta por explorar. Sí, pueden entrevistar el ministro de Agricultura o el director general del Ministerio de Agricultura. Yo les puedo dar sus nombres y serían personas que pueden testimoniar cuál ha sido el apoyo de la cooperación española a este sector en el país. Pues mira, en Colombia yo creo que hay... Afortunadamente hay gente de la sociedad civil valiosa en este área de desarrollo rural, muy vinculado a los temas del conflicto, obviamente. Yo creo que gente como León Valencia, que ha visto el conflicto y que ha vivido todo desde propia carne, es una persona valiosa. Pero ahí hay muy buenas organizaciones que podrían aportar, porque han tenido mucha vinculación con la cooperación española. Pues me gustaría decir que para mí ha sido una experiencia muy interesante el realizar este encuentro, porque ha permitido que estuviéramos en contacto una serie de compañeros que estábamos trabajando en el sector, que nos encontráramos y que pudiéramos trabajar y compartir ideas y conceptos juntos, aparte de recordar los 25 años y hacer también propuestas de futuro. Creo que ha sido un gran acierto por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, quizá añadir como nueva que soy en la agencia, pero conocedora de la agencia más desde fuera, mi sorpresa al entrar en la agencia, la buena relación y el buen trabajo de confianza que se realiza a nivel bilateral con los gobiernos del país. Y en el caso del Ministerio de Agricultura haitiano, existe una relación de confianza que se ha establecido a lo largo de los años y que está permitiendo que los proyectos que tenemos en este ministerio funcionen a pesar de la complejidad del país. Una cosa a destacar quizás es la flexibilidad y la confianza que le hemos dado a este ministerio, y es principalmente eso. Bueno, creo que no. Los que estamos en la cooperación y llevamos tantos años en la cooperación, ha sido grato el vivir estos años en la cooperación española y realmente creo que los retos que hay ahora de cómo modificar nuestra manera de trabajo para enfrentarnos a una realidad más global, a un nuevo mundo, pues es importante.